En este mundo todo está igual, hambre y guerra nunca terminarán Si algo termina, otra cosa saldrá, marcas de Juárez no descansarán Y es que no, no podrán descansar, sus almas vagando, por siempre estarán Este gobierno no sabe que hacer, taparse los ojos o echarse a correr Esa masacre no pueden resolver, mitad de Juárez sin aclarecer Y es que no, no podrán descansar, sus almas vagando, por siempre estarán En este mundo todo está igual Hambre y guerra nunca terminarán Si algo termina, otra cosa saldrá, marcas de Juárez no descansarán Y es que no, no podrán descansar, sus almas vagando, por siempre estarán Este gobierno no sabe que hacer, taparse los ojos o echarse a correr Esa masacre no pueden resolver, mitad de Juárez sin aclarecer Y es que no, no podrán descansar, sus almas vagando, por siempre estarán Y es que no, no podrán descansar, sus almas vagando, por siempre estarán Sus almas vagando, por siempre estarán Sus almas vagando, por siempre estarán Sus almas vagando, por siempre estarán